Naya y su estado bajando la sierra Camino rango a la costa Allá en Villa Hidalgo nació la choriza Y es una mujer hermosa Sentía que era un beso y jugar con su pelo Cuando la vieron mis ojos Y aunque dirle aquello se me arrojó el cuero Cobarde, se me hizo poco Si yo te daba el labio, por Dios que le digo Y le digo Bien Le hace algo en el alma y no puedo arrancarla Y por ella me desvelo Vamos a cantar juntos otra vez Si yo te la ves labio, por Dios que le digo Y le digo De hacer algo en el alma y no puedo arrancarla Y ando como un perro en seno Oye, 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 oye Y al pedirle aquello se me arrojó el cuero Y al pedirle aquello se me arrojó el cuero Cobarde, se me hizo poco Y al pedirle aquello se me arrojó el cuero Y al pedirle aquello se me arrojó el cuero Y al pedirle aquello se me arrojó el cuero Y al pedirle aquello se me arrojó el cuero Y y al pedirle aquello se me arrojó el cuero Un saludo para Eduardo.